En medio de la guerra, Israel y Hamas hicieron un alto al fuego temporal y sí cumplieron la tregua, respetaron el canje de rehenes y los prisioneros. Júbilo en las calles, ondeando banderas. Todos salieron a las calles para celebrar el regreso a casa de los israelíes secuestrados por Hamas. Del otro bando también hubo abrazos, lágrimas, felicidad. Los palestinos recibieron como héroes a los presos liberados por Israel. Se cumplió el pacto, se respetó el acuerdo de tregua temporal de cuatro días. El cese al fuego parcial oficialmente termina hoy y ha dado resultados. En total son 58 los rehenes que después de pasar casi siete semanas en cautiverio han recuperado su libertad. La Cruz Roja intervino, la gente aplaudía y celebraba el paso de los vehículos. Entre ellos hay israelíes, tailandeses y un ruso. Esto incluye a una pequeñita israelí de cuatro años que también tiene la nacionalidad estadounidense. Ella se llama Abigail y sus padres fueron asesinados en un kibbutz. Hace unos días, una de nuestras compatriotas estadounidense, una niña llamada Abigail, cumplió cuatro años. Ella pasó su cumpleaños, ese cumpleaños y por lo menos 50 días siendo rehén de Hamas. Hoy ella está libre. Fue increíble, no podía creerlo hasta que la vi, simplemente no podía creerlo. Ahora estoy un poco más aliviado. El sábado también fue liberada una abuelita, Jafar Adar, de 85 años. Es difícil y ella está muy preocupada, nos da mucha motivación para seguir luchando por los otros rehenes. Ella realmente quiere ser parte de esta lucha, de esto, del esfuerzo para traerlos de regreso a casa. Hamas por su parte recibió hasta el momento el canje de 117 palestinos que estaban prisioneros en cárceles de Israel. La mayoría eran adolescentes, incluido un chico de 14 años. Por desgracia, Hamas aún tiene en su poder a los mexicanos Ilana Gretzewski y Orión Hernández. Nuestro gobierno mantiene el contacto para alcanzar su liberación. Mientras, el primer ministro de Israel no quita el dedo del renglón. Tenemos tres objetivos para esta guerra. Eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza no vuelva a convertirse en una amenaza para el Estado de Israel. Una operación muy bien planeada y acordada. Dentro del Centro de Comando Nacional de Qatar, en Doha, los diplomáticos kataeríes monitorean la tregua en curso entre Israel y Hamas. Y tienen líneas de comunicación directa y en tiempo real con Israel. La Oficina Política de Hamas en Doha y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Qatar, Egipto y Estados Unidos siguen presionando para que la tregua se extienda más allá de este lunes, pero todavía no está claro si eso sucederá. Con información de Carmen Mangina para Grupo Imagen.